Y que la pasan mal a nivel de decir, ¿por qué no puedo hablar de mi vida? Bueno, Aldo Guerra decidió hacerlo. Y el caso contrario, pues Mauricio Mejía, que finalmente lo sacaron del clóset, pero pues también se pudo haber vuelto a meter, ¿no? Como lo ha pasado con algunos. Y que pasó el fin de semana. Oye, causamos revuelo. O sea, hay que decirlo, causamos revuelo este fin de semana después de que aquí primero se dijo, porque ustedes saben, porque se puede comprobar, el jueves dimos la información de Mauricio Mejía, este ex actor que decide publicar en las redes sociales una pregunta que le hicieron sobre si había salido con alguien, con un productor de Televisa para conseguir una telenovela. Y él dijo sí, con el ex de Niurka. I'm sorry for you. Fue lo que dijo. Y entonces, pues obviamente el único productor es Juan Osorio, ¿no? Lo único novio, productor, pareja de Niurka ha sido Juan Osorio. Ahora, Juan Osorio, esto provocó de verdad que yo conté y alrededor de 60 medios digitales, 60 medios digitales al menos, agarraron esta misma información. Y en YouTube pasó igual. El viernes, productora 69 abordó el tema y hoy Chisme No Like abordó el tema. Tema que aquí se habló el jueves pasado. Pues resulta que mira también, por ejemplo, Grupo Fórmula. Lo estamos poniendo en la imagen. Gracias a la gente de Fórmula por darnos crédito y retomar la información. Y está también, por supuesto, Escándala. Mira, el primero era de Escándala y Grupo Fórmula. Escándala también y bueno. Viste la respuesta de Juan Osorio. Y resulta que Juan también respondió, ¿no? Sí. A través de un video. A su modo. A través de un video con Mane de la Parra. Mane de la Parra habla afeminado y le pregunta, jefe, que usted también ya salió del closet. Y él está como cortando rosas o algo así, ¿no? Y le dice, ¿en qué te basas, no? Ajá. ¿En qué te basas? Que se los acabaron en las redes, ¿eh? Sí, porque dicen que esto de hacer un video afeminado es discriminación hacia la comunidad LGBT. Ahora, yo voy a decir una cosa. A mí no me parece como un chiste como lo tomó Juan Osorio. Porque no es solo el hecho de decir que salí, sino que el contexto de la respuesta de Mauricio Mejía es mucho más fuerte, creo yo. Y no es por hacer escándalo, pero me parece que si él señala que sale con un productor para conseguir una telenovela, entonces estamos hablando, pues, de algo que no tendría que pasar, ¿no? Porque se supone que quien consigue un papel en una telenovela se debe a talento. Pues ahí, tanto el uno como el otro, ¿no? Uno por salir y el otro por el que compra y el que vende, ¿no? Exacto. A mí lo que se me hizo patético de este video fue, aparte de la actitud de Juan Osorio, a la actitud de Mane de la Parra. Ah, sí. ¿Por qué? Pues porque acababa de salir en ¿Quién es la máscara con su banderita gay? En apoyo a la comunidad. Lo entrevistan en Hoy. Dice que él ha sido activista de la comunidad gay y se burla. O sea, no tuvo el valor de decirle a su jefe, jefe, yo no voy a hacer eso. No, pregúntale a otro. Exacto. Tienes toda la razón. Es que no tuvo el valor. No me había caído el vinte. Es el clásico, es el clásico, este, que en montón avientan y de cuando están solitos, ah, yo soy tu amigo, no sé qué. Es incongruente, ¿no? Claro. Totalmente. También Mauricio Mejía lo es al llamar loca a, a Polo Morín, ¿no? Exacto. Es una manera de discriminación como lo están, este, catalogando en las redes, ¿no? Y es cierto, Mane de la Parra, porque como no encontraba, porque su voz era idéntica. O sea, no logró disimular su voz debajo de la máscara en el programa de Televisa y dijo ¿Qué me invento? ¿Qué me invento? Pues la comunidad gay. Y entonces todo el mundo pensaba que era un, un gay, ¿no? El que estaba ahí. Y cuando lo destapan, le dicen, pues, algo nos tienes que compartir. Y dicen, no, 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 lo que pasa es que yo soy activista de la comunidad. Cosa que no es cierto, era una gran mentira. O sea, ahí quedó demostrado. Y ahora lo demuestra con este video donde efectivamente se están burlando de la comunidad LGBT. Ahora, Juan, con todo respeto, la verdad es que no era para burla, ¿eh? O sea, me parece que si alguien levanta la voz y dice, él me dio un papel o salí con él porque quería un papel. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio. No sé, creo que es para tomarse un poquito más en serio.